Estamos lanzando esta convocatoria específicamente para los municipios de Embarcación y de la Caldera. De lo que se trata es una acción articulada entre la Secretaría de Derechos Humanos, la Mesa Provincial por Derechos Humanos, la Secretaría de Cultura. La idea es convocar al sector artístico a que conozca lugares de memoria en Embarcación y en la Caldera, se sensibilice, se contacte con gente vinculada a hechos acaecidos en estos lugares y pueda generar obras de arte o intervenciones artísticas en estos espacios, para lo cual lanzamos una convocatoria hasta el 6 de septiembre. La idea es que se presenten, se inscriban a través de la página web de Cultura. Va a haber un incentivo económico para los grupos ganadores y también van a estar cubiertos a través de apoyo que le damos a los municipios los costos de producción de esa obra que quieran desarrollar. Trabajamos junto a Mariana Reyes, a la Secretaría, a la Mesa de Derechos Humanos, todo el año en una agenda vinculada a derechos humanos. En este caso es identificar en municipios que no son la capital, como decimos, Embarcación y la Caldera, lugares vinculados a la memoria y generar ese vínculo entre personas que vivieron estos hechos o que están vinculadas a estos hechos y las juventudes que a veces no tienen el contacto, no tienen el conocimiento, no circula esta información y transformar esos lugares de memoria a través de intervenciones artísticas y que vaya quedando en la memoria colectiva para que haya una política de memoria, verdad y justicia que se mantenga en el tiempo. Es importantísimo que se puedan vincular los organismos de derechos humanos, que puedan darse cita también los municipios a través de sus secretarías de cultura. Es importante que el gobierno provincial, también acompañado por los gobiernos locales, pueda trabajar sobre la memoria, la verdad y justicia. Más en un momento actual como el que estamos atravesando, donde la memoria colectiva, la memoria es necesaria y recuperarla, sobre todo en contextos o en lugares donde el terrorismo de Estado ha atravesado y se ha llevado puesta a víctimas. En ese sentido es importante destacar la caldera y Embarcación, lugares en nuestra provincia donde han encahecido este tipo de hechos y hoy lo que queremos es vincular el arte con lo que hemos vivido en Salta, que no es ajena a todo lo que ha pasado en nuestro país y reforzar la memoria a través de estas actividades. Esto implica que el pueblo, que el lugar, que la ciudad pueda ser propio a través del arte lo que se ha atravesado y también vincular, como decía el secretario Diego, con la cultura, con el arte, la importancia de esa sensibilidad que tiene el arte para seguir mostrando y seguir contando lo que hemos atravesado y no olvidar un pueblo que no olvida, no repite. Entonces es importante tener la consigna siempre presente, memoria y verdad y justicia. Creo que es parte de la política pública que lleva el gobierno adelante y los organismos en este sentido dan la lucha día a día y nosotros vamos a acompañarlos. Gracias. 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 Gracias.